Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy me encuentro alistándome porque vamos a ir de compras navideñas. Como ya sabemos, Navidad está solamente dos semanas. Y siempre, cada año hacemos Secret Santa, que es como... Metemos el nombre de todos en un vaso o en algo y agarramos un papelito. Y el papel que... el nombre de la persona que agarres, a esa persona le vas a dar un regalo. Y obviamente es secreto, entonces no sabemos hasta el día de Navidad quién nos tocó. Y siempre hacemos eso para, no sé, para que esté más divertido, hacemos juegos. Este año estoy bien emocionada, solamente vamos a pasar aquí en la casa, pero... Solamente van a ser mis papás y mis hermanas, y pues mi cuñado, y mi esposo y yo. Y nadie más, solamente nosotros. Y estoy muy emocionada este año, no sé si es porque... La verdad, este año ha habido muchas cosas negativas. Y siento que pasar en familia me pone feliz. Así es que estoy muy emocionada por Navidad. Porque llegue Navidad. Y... Pues vamos a ir fuera del pueblo donde vivimos, porque pues no tenemos otra... Vamos a ir a un mall, no tenemos muchas tiendas cerca. So, vamos a ir un poquito retirado, pero... Estamos esperando a Erika, porque... Siempre es la última en llegar. Es la que no tiene hijos y ella sola, nomás tiene que estar ella sola y siempre es la última en llegar. Yo solamente ya nomás me necesito... Nomás me voy a dar una pasadita a mi pelo, que no esté tan esponjado. Esponjado. Y ya. Y me iba a pintar mis labios, pero digo, no vale la pena porque voy a traer mascarilla todo el tiempo, entonces... ¿Para qué? Mejor así. Um... Ya este es mi maquillaje, solamente me hice algo muy simple. Súper simple. Anyways, um... Me los voy a llevar conmigo. Voy a hacer un vlog de hoy. Así es que sigan viendo. Ok, so ya por fin, después de varias horas, llegó Erika. Ya me miren. ¡Oh, no está! Y llegó sin comer. ¡Ay, no! Bueno, duramos horas esperándola y... ¿Horas no es cierto? Pues no horas, pero como una media hora sí estuvimos sentadas ahí esperándote nomás. Y como siempre, pero... Ah, ya estamos a punto de irnos, ya son las 2 de la tarde y queremos irnos temprano porque parece que hay hielo. Bueno, no hay, pero no queremos venirnos en la noche porque... No queremos que vaya a estar muy frío, muy fría la carretera. Cogelada, pues. Y Max, ahí está atrás. Mi niño tiene el sueño. Y aquí está este niño que no sé qué estás haciendo ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? No, no. He's not going, pero estamos esperando a mi mamá. Y... Pues... Yo voy a manejar. So, ya los veo. Bye. ¿Ya lo miro? So, ya llegamos al mall. So, vamos a ir a comer porque tenemos hambre. No, 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 no. No, 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 no. Mi outfit oughta ser. Ah, o sea, no he... No hemos comprado mucho porque está muy lleno de gente. Pero... ¿Por dónde me paso? Quita la caja esa. No. ¡Curray! ¡Curray! ¿Vlogin? ¡Vamos! Tengo mucha hambre. ¿Ustedes? Yo también. Fue lo primerito que llegamos a hacer, pero solo están haciendo órdenes para llevar, entonces, o puedes comer parado ahí, o mejor solamente nos pusimos a comprar y ahorita vamos a ir a comer. Ok, so por fin salimos de la tienda. Bien hambrientos. Tuvimos que agarrar comida para llevar porque solo están dejando que... no están dejando que coman ahí adentro y pues eso es lo que yo agarré y les enseño. Esto es lo que yo agarré, agarré chomain, broccoli beef y teriyaki chicken. ¿Qué te tomaste? Teriyaki chicken con ¿Qué te tomaste? ¿Egg roll? ¿Y usted qué agarró, mom? Se mira todo bien delicioso. Y Max tiene puro chomain que le encanta el chomain. Tengo un sub. Ok. Ok, so ahora vamos a comer porque ya nos tenemos que ir. ¿Qué te tomaste? ¡Suscríbete al canal! 10pm Estoy muy cansada Estoy muy listo para el cama Estoy muy cansada de caminar En el mall Creo que sí encontramos todo lo que Están buscando para los intercambios Y pues a eso era principalmente A lo que íbamos Y Yo pienso que Ya tengo todo Le compré A la persona que le tocó a Max Y a la persona que me tocó a mí Y pues obviamente mi esposo le va a comprar a la persona que le tocó Estaba muy lleno La verdad estaba muy lleno de gente Entonces pues Tratamos de apurarnos De no estar tanto tiempo ahí Y luego yo me cansé bien rápido No había donde sentarnos Y Y luego traigo estos zapatos Que tienen como un taconcito Y me duelen los pies De caminar Y Pero pienso que fue un buen día Y pues nos distraímos un poco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!